Oro Legal comenzó en 2015 con una inversión de 20 millones de dólares por parte de USAID. El programa busca reducir los impactos sociales y ambientales de la minería ilegal y facilitar la transición a la economía legal, de quienes la practican en los departamentos de Antioquia y Chocó. Ejemplo de lo anterior son los sembrados de achiote, que ofrecen alternativas económicas en Chintadó, Chocó.